No creo que la cuarentena cambie demasiado el mundo, porque el mundo humano tiene una historia super larga de desgracias y de todo tipo y no ha cambiado nada para nada el sistema. Vivir como vivíamos antes, creo que no nos quedará otra. De todas maneras, hay muchas maneras de vivir. Creo que de algún modo somos viajeros y que lo importante es lo lejos que llevamos nuestras experiencias. Y en ese sentido, el arte es un viaje super poderoso, porque no se mire con parámetros de competencia, margullería, etc. Y por definición no puede ser. Si es arte, otra cosa que audaz y honesto. ¿Cuál puede ser nuestra contribución al mundo? Pues creo que el arte y la ciencia son las únicas empresas humanas que tienen un valor universal. Si algún día una especie de virus galáctico inteligente examina los logros de la humanidad, no creo que tenga en cuenta ni nuestro dinero, ni nuestro modelo de coche, ni los dividendos de las grandes empresas multinacionales, sino sólo lo que hemos pensado, lo que hemos sabido y todo lo que hemos imaginado. ¿Qué quiero para nuestro futuro? Bueno, de momento, ahora mismo, lo que más me apetece es salir a pasear por un bosque, me da igual qué bosque, y sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, y mirar el mar.